Gracias a todos los medios de comunicación que os habéis acercado y, como no, a toda la familia, amigos de H. Bildu que estáis junto a mí. Es que ricasco. Como decíamos en la noche electoral, estamos agradecidas y satisfechas por el apoyo recibido. Obtuvimos 5.434 votos el 28 de mayo. En estas elecciones en las que la abstención ha afectado a todos los partidos, nosotras hemos recibido más apoyos que nunca. El trabajo realizado durante cuatro años ha sido recompensado. Y eso no es baladí. No está de más, pues, volver a dar las gracias a todas las personas que han depositado la confianza en nosotras y en nosotros. Somos la primera fuerza política de Durango y esto no es una casualidad. Lo ocurrido en estas elecciones es señal de un cambio político y cultural. El camino que hemos iniciado en Durango cuenta con el apoyo de una amplia mayoría y con el impulso de esa mayoría vamos avanzando hacia adelante. También lo he dicho en el Pleno, que hace cuatro años dimos nuestra palabra, hicimos una promesa. Dijimos que íbamos a agitar las alfombras del ayuntamiento, a abrir sus puertas y sus ventanas. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos sacado el ayuntamiento de la oscuridad a la luz, de las oficinas a la calle. No voy a empezar a enumerar todo el trabajo realizado en esta legislatura, pero sí voy a poner dos ejemplos que pueden ilustrar muy bien el modelo de gobernanza que hemos seguido. Primero, hemos dado la voz a la ciudadanía y el exponente más claro de ello ha sido la consulta popular. Conseguimos salir de un proyecto basado en el cemento y en la especulación inmobiliaria y hemos puesto y pusimos las bases para un proyecto que garantiza el bienestar de toda la ciudadanía de Durango con la participación ciudadana. Porque el mayor reto urbanístico que ha tenido nunca Durango no puede ser un negocio y no se puede decidir en los despachos. Y la segunda, hemos dotado a todos los barrios de infraestructuras necesarias, de esas infraestructuras que no tenían y hemos habilitado espacios públicos para ellos porque no es justa la desigualdad entre los distintos barrios de Durango. Durante años ha habido ciudadanos de primera y de segunda en Durango y algunos eran los privilegiados y el resto los marginados. Hemos estado dando la vuelta a esta situación. Creemos que queda mucho por hacer, pero vamos en la dirección correcta. El rumbo está bien marcado. Tras la sesión plenaria de hoy somos conscientes que no podremos continuar como nos gustaría. Gracias al acuerdo alcanzado entre el PNV y el PP, el representante del PP ha venido de Bilbao y ha votado a la candidata del PNV. La nueva alcaldesa ha elegido a los peores compañeros de viaje para llevar este cargo. En EH Bildu tenemos principios y hemos actuado con honestidad con la ciudadanía en todo momento. Creemos que eso es lo que nos piden y en ello seguiremos trabajando por Durango y por todas las duranguesas y durangueses. Esquerri Casco, Esquerri Casco, Niron Doan, Ego Teagatik, Benetan. Esquerri Casco.